¿Qué es el sistema de retribución francés? Cada uno contribuye a un cierto nivel a través de la aplicación del principio quien usa agua paga y quien contamina paga. Desde abril estoy contribuyendo, trabajando de manera intensa con la Autoridad Nacional del Agua en este tema, metodología de implementación de una retribución económica. Yo veo un marco jurídico bastante moderno con su ley del 2009 que plantea una nueva institucionalidad y instrumentos muy adecuados de planeación de instituciones, de cuenca y de retribución. Mi preocupación en Perú es esa, es que si seguimos en la no acción les va a costar mucho más que entrar en un nuevo sistema más moderno en el cual cada uno contribuye en función de sus capacidades económicas o sociales. Gracias. 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 Gracias.